Hola, 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 hola Chicas, chicos Uy, que se me caen las cosas Se me cae todo, que se me cae todo Hoy me he vuelto a poner, me he vuelto a alisar la melena Digo, llevaba muchos días con el pelo rizado Y digo, hoy me voy a poner otra vez el pelillo liso Quería también daros las gracias He hecho este vídeo porque me han escrito por Whatsapp Y creo que tiene razón La persona que me ha escrito, Rosaura, mi niña Un besito, me dice Oye, que es que nombras mucho a la gente que va a la tienda Que está muy bien el esfuerzo de venir a la tienda Pero también tienes muchas clientas que te compramos por el Whatsapp Le digo, tienes toda la razón del mundo Muchas y muchos, afortunadamente A los que os tengo que dar, mil gracias Gracias, Rosaura, por recordarme Que aquí detrás, ahí detrás Detrás de este teléfono Hay un montón de gente que ha empezado a confiar en Chelima Que ha empezado a confiar en mí Que ha empezado a comprar Que ha repetido y repetido compras Porque a través del Whatsapp Estoy encantada Porque hay cantidad de gente que lleva ya Una buena cantidad de repeticiones de compras Y eso creo que quiere decir Que el grado de confianza se mantiene Que estáis ahí pendiente De lo que yo publico De lo que yo intento explicaros Y enseñaros Son muchos años de trayectoria aquí Y por eso me vengo con uno Para que veáis como van mis paquetes Que van por GLS a domicilio También os lo quiero explicar Y digo, bueno Voy a darle la razón a Rosaura Porque la tiene La tiene Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias A todos los que estáis Y a todas las que estáis ahí detrás Del teléfono Y charlando conmigo a través del Whatsapp Y pidiéndome lo que necesitáis Y en todo lo que yo os puedo ayudar Lo hago Y cuando alguien tiene razón Tiene razón Y tiene razón, Rosaura Tiene razón Muchísimas gracias Por seguir confiando en Chelima Digo, esto tenía también que contaroslo Porque está muy bien el tú a tú Pero es que yo creo que El tú a tú Yo procuro mantenerlo En las ventas a través del Whatsapp Yo intento que mis ventas Aunque son por internet Intento que sean Lo más personalizadas posibles Así que de nuevo No voy a ser más pesada Mil gracias A todas y a todos Un besazo enorme Enorme Gracias por estar ahí Gracias por haber entrado en mi vida Así que Sedme buenas y buenos Promesan firme Gracias por haber entrado en mi vida Gracias por haber entrado en mi vida